Yo no sé qué le pasa a estos popos conmigo Yo no sé qué le pasa a estos popos conmigo Ey yo, ese es Lucido baby, DJ Alex Prepárate que llegamos nosotros Un par de popos que me jodían pero no importa Yo estoy pendiente a los míos si la voy de corta Yo ya vengo de hace rato, no soy novato Mi estilo suena carote y el de yo barato Volví de vuelta pa' que todo se encienda Si no ves que estoy matando, sacarse la penta Acá hay un par de loros que me ignoraron Y ahora lloran, sé que los ignoro Esto es chiste, todo esto es verdad A mitad, como lo suyo o falsedad Yo no compro cosas muy falsas Si se hunden voy a hacer yo el que le hunda la balsa Atentamente Yo el de la presión, el que voy a dejar tanta opresión Yo agarro la lluvia y tomé llante de cartón Respeto al que me respete, lo aprendí en el calentón Vengo de la vieja pa' la nueva Desde el 2009 le vengo mandando leva Estoy tranquilo haciendo música pa' la peba No compro como los loros de esos que traen y llevan Yo quisiera preguntarle qué mierda le duele Si yo trabajo al punto que hace que me deshuele Hace unos años unos querían que me huelen Pero Dios está conmigo así que Tómelo suave Yo no sé qué le pasa a este pueblo conmigo Yo no sé qué le pasa a este pueblo conmigo Ando matando, llevándolo a los dos miles Tome y dile, llegamos los banteriles Yo no compro con civiles Ando matando la liga y eso que no cargo fusiles Hey, pero dime acá, que me huelen a la tierra Se durmieron mientras yo trabajaba ayer Estoy alzando honguero como DJ Vlad Dándole mambo como Luritun Hey, hey, yo vine a matar Vengo de la vieja pa' la nueva Desde el 2009 le vengo mandando leva Estoy tranquilo haciendo música pa' la peba Hey, no compro como los loros de esos que traen y llevan Yo no sé qué le pasa a este pueblo conmigo Yo no sé qué le pasa a este pueblo conmigo El maquinón come zoom El nuevo caramelo Va Ok, ok O se se pasa So my dick Tamativo Amativo Ah Yeah Yeah ¡Gracias por ver el video!